bueno como siempre bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi programa le doy la bienvenida a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer quiero comenzar con una nueva etapa en esta parte de cáncer en adelante quiero compartir con ustedes algunas anécdotas o experiencias que algunas personas me comentan a través de las redes sociales obviamente sin comentar el nombre de la persona y haciendo algunos cambios para que no se note pero si quiero mostrarles las situaciones que la gente vive cuando la gente me escriben las cosas que me mandan para que ustedes se den cuenta de que porque las cartas vienen hablando y aquí les llegan esos mensajes pero bueno amigas y amigos del signo de gemini como siempre bienvenido a mi canal mi nombre es nelson ramírez si tienes alguna duda si te quieres comunicar conmigo si me quieres contactar porque te quieres realizar una consulta personalizada te invito te invito a que lo hagas a través de mi canal a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno ese es mi número de whatsapp ese es mi número de contacto para mis consultas personalizadas si quieres comenzar a escribirme me puedes escribir también a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson y puedes comenzar a seguirme también por allí que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpiamente cuerpo pensamiento voluntad propia en esta hora y en este sagrado momento de usted cristiana de dios vamos a comenzar con las amigas y con los amigos del signo de cáncer cáncer siete de basto ten mucho cuidado cáncer porque puedes tener problemas con alergias el siete de basto habla de las emociones dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón quieres expresar un sentimiento familiar hay alguien de tu familia que te hace falta que se fue de viaje o se fue a estudiar al extranjero un 7 de basto habla de emociones y dentro de tantas emociones esta carta precisamente dice que andas un poquito triste un poquito de caída porque bueno porque tienes una hija porque tienes un hijo que se fue al extranjero comenzó una nueva vida o porque tu hijo o tu hijo se va a mudar o porque tus hijos están creciendo pero también es en la parte positiva si trabajamos un poquito porque la carta acuérdate que habla positivo y negativo si también observamos la parte negativa entonces hay un sentimiento de abandono y un sentimiento de soledad no sabes que hiciste es mal no entiendes por qué tu hijo o tu hijo no te hablan no te escriben no te llaman no te ayudan y se han apartado de ti el 7 de basto tiene ese peso ok tanto positivo como negativo la parte positiva bueno es ese deseo esas ganas de volver a verla volver a verlo pero el saber de que le está yendo bien el saber que está comenzando una nueva etapa en su vida eso te llena de orgullo y satisfacción que están trabajando que están estudiando que están comenzando eso te llena de mucho orgullo así que el 7 de basto es una carta mágica hermosa y maravillosa 9 de oro el 9 de oro yo lo represento como como saco rojo y tú me dices cómo es eso en eso bueno imagínate un saco que tú le haces un hueco lo llevas cargando con arroz cuando llega a tu casa ya no hay arroz porque porque en el camino ha venido arraigando todo el saco roto este mucho cuidado de qué manera y de qué forma estás malgastando tu dinero aquí habla de caída de proyectos caída de planes negocios que no salen bien un 9 de oro no entiendo por qué últimamente el dinero no me alcanza porque no es que no lo recibo lo recibo pero antes de llegar a mi casa ya lo gasté imagina que estar en tu trabajo te entregan el sobre te entregan el dinero si es que no te lo depositan no vamos a suponer que me lo dan en un sobre saco el dinero del sobre y entonces empiezo pues yo tengo que pagar las cosas que pagar esto para esto para esto para él no me queda no me alcanza el dinero eso es lo que dice el 9 de oro el 9 de oro también habla de una intervención quirúrgica que te tienen que hacer en la columna en la cervical yo no sé si es que tienes un desplazamiento de cadera o problema en la columna de la cervical lo cierto lo cierto es que lastimosamente éste tiene que hacerte una operación tiene que comprar algunas cosas para una intervención médica una intervención quirúrgica luego tenemos el 4 de oro si vemos las cartas 7 9 y 4 de oro el 4 de oro acompañada con el 5 de oro me encanta esta carta porque esta carta dice que tú vas a resolver una situación en tu hogar el 4 de oro son excelentes noticias y siempre motiva a tener esto cáncer recuerda mis palabras tú vas a tener la casa de tus sueños tú vas a tener tu hogar para compartir con tus hijos el 4 de oro habla de compra de vivienda y de venta de vivienda cuenta que tienes 4 de oro y 5 de oro o sea que una gran suerte una gran bendición económica va a llegar a ti y vas a poder tener la casa de tus sueños a una gran suerte una gran bendición y yo quiero que que sientas que esa energía está contigo ahora el 4 de oro con el 5 de oro aquí habla de parece mentira pero aquí habla de los pequeños detalles hoy te vas a asomar al patio de tu casa donde tienes tu jardín y vas a observar una planta dar su fruto y te va a traer una gran alegría cuando tú ves así tú dices guau qué bonito y vas a sentir como la vida cambia va a haber un momento que para muchos es insignificante pero a ti te llena de mucho cariño ver una planta tuya que tú sembrantes producir flor eso para ti es gratificante es hermoso sentir que tus orquídeas florean o sentir que tus lirios otros rosas o alguna planta que tú tienes que florear eso es maravilloso mucha gente no lo va a entender pero habla de esos pequeños detalles que llegan a tu vida la carta del 4 de oro el 5 de oro reparación de la vas a reparar en una tubería de agua vas a reparar algo dentro de tu casa vas a hacer unos arreglos vas a hacer unas mejoras así que deberás que son cartas muy bonitas cáncer cáncer mira la rueda de la fortuna el que hemos o cáncer qué bonito yo pienso que lo que tienes que aprender es ahorrar yo creo que si aprendes a ahorrar y a invertir bien tu dinero que es lo más importante porque es lo primero que dice la carta tú puedes llegar muy lejos la carta de la rueda de la fortuna dice en cualquier momento en lo que tengas la oportunidad cáncer termina de comprarte un terreno más grande y siémbralo y cumple tus sueños de tener animales de granja no sé de tener un spa o de tener una posada o un centro holístico un centro turístico porque esta carta habla de eso tú tienes un sueño y tú lo quieres cumplir tú quieres montar un spa de uñas o un un spa de calzado un spa de ropa pero también siembra o sea habla de un sueño que tú puedes lograr la carta del 10 de va la carta de la emperatriz prepárate para las amigas y para los amigos del signo de cáncer si usted pensó que se iba a salvar no se va a salvar la carta del 10 de va con la carta de la emperatriz dice usted ha hecho todo lo posible por quedar en estado 3 para las mujeres que quieren quedar en estado aquí habla de barriga en ese momento en que deje de pensar y de tener tanta presión te va a salir en estado y usted va a traer su hijo su hijo al mundo pero me parece que tú siempre quisiste tener o una hembra o un varón o es que tienes dos hembras pues que tienes dos varones y tú siempre quisiste tener pero el varón o la hembra que te falta como una situación acá la carta del 10 de va con la carta de la emperatriz también habla de la constitución de una empresa de una compañía en cualquier momento debes constituir una empresa debes constituir una compañía aquí habla el tema por eso fui muy claro cuando dije las mujeres que quieren tener hijos aquí habla el 10 de basto con la carta de la emperatriz de un proyecto que se avecina el 10 de basto con la carta de la emperatriz también habla de que a usted lo van a llamar te van a llamar o vas a recibir un mensaje de una empresa o una compañía y también esto tiene mucho que ver conlleva yo no sé si es que tú le vas a pedir una colaboración una ayuda a una alcaldía a una gobernación yo no sé si es que usted va a salir a llenar los papeles y los documentos para unos créditos que están otorgando ya sea por parte del estado o por parte de las entidades bancarias o financieras pero aquí habla de créditos y de aprobación de créditos para negocios para proyectos así que si usted observa que el estado que el gobierno está dando algún tipo de ayuda aprovéchelo al máximo escúcheme bien aprovéchela porque estoy consciente y sé que a usted le va a ir bien eso la carta del 8 de oro pero que cargas tan hermosas que salieron la carta del 8 de otros proyectos 8 de espada cuidado con dolor de cabeza cuidado con migraña la carta de las estrellas cuidado con con sueños y con perturbaciones espirituales con sentir a veces que no te dejan dormir te mueven la cama te fastidian aquí habla un poco cuidado con manchas que te salen en el cuerpo o cuidado con como con chupones no que te puedan estar saliendo el 9 de espada cuídate la espalda la cervical la columna cuídate de una caída de un mal golpe un resbalón cáncer cáncer la carta del caballo de espada no importa el que se vaya importa el que viene el caballo de espada habla cuidado con un accidente con vehículo cuidado con problemas en la calle con alguien que esté manejando una moto una bicicleta una patineta cuidado con algún vehículo de eso quiero compartirles algo y yo quiero que ustedes me den su respuesta qué opinan ustedes acerca de esto que yo hice esta pregunta en otra plataforma y vamos a ver quién gana una señora me escribió hoy miren lo que me puso obviamente le quité el nombre de algunas cosas con la maestro en el horóscopo de hoy su fe hoy en el horóscopo de hoy dijiste es algo que es muy cierto en el signo de tauro mi padre mantuvo relaciones conmigo desde los cuatro años hasta los 16 literalmente su padre abusó de ella desde los cuatro años hasta los 16 años y cuando se lo conté a mi madre me echó me corrió de la casa mi abuela fue la que me recogió y la que se hizo cargo de mí hoy por hoy mi madre y mi padre siguen junto mi padre que es lo que yo siento que es lo que más le afecta es pastor de una iglesia siempre me han amenazado si yo llego a contarles a alguien esto qué opinión tienen ustedes qué opinión yo voy a ponerle un poquitico de mi opinión cuando la persona puso no importa si tú eres mazón si tú eres evangélico si tú eres cristiano si eres pentecostal tú sigues siendo un ser humano y eso es lo que yo le digo a la gente tienen que tener cuidado porque el demonio se viste con traje no importa a la religión que usted pertenezca porque yo aquí no estoy en contra ni del evangélico ni del cristiano ni del santero ni del palero de ninguna religión porque obviamente no lo estoy lo que quiero decirles es que hay que tener mucho cuidado porque a veces buscamos ayuda en la casa del demonio hay que tener cuidado si yo quisiera que ustedes me den una respuesta me contesten y en los mensajes me digan que piensan acerca de todo esto bueno señores tu número de la suerte cáncer es el número 4951 voy a leer sus comentarios cuando vaya a ver el video así que escríbanme en la sede vamos a ver el video Spoiltración organisations lo en la새�Damia yo tu